¿Qué tienen que ver caminar, la picada de un mosquito y montar bicicletas con el método? En este video revelamos los fundamentos que dan vida al método que lo unifica todo en el conducir. Cuando hablamos que lo unifica todo es precisamente eso, todo. Para ayudarte a entenderlo, piensa en esto. A partir del hecho de que manejar está sujeto a un gran número de variantes, conduce mejor piensa que el mirar adelante juega un papel vital para que tanto el conductor novicio como el conductor con experiencia realicen la tarea de conducir libre de nervios, tensión y estrés. Por eso piensa, ¿por qué mientras caminas no te miras constantemente los pies? Cuando un mosquito se pose en tu piel para picarte, ¿quién lo detecta primero, tu mano o tu cerebro? ¿A qué se debe que al montar bicicletas se nos sugiere siempre mirar adelante? Las preguntas contienen los componentes del método. Las respuestas las tiene Conduce Mejor. Así que te invitamos a estar atentos a los siguientes videos en donde damos una explicación clara a cada una de las interrogantes, resaltando la respuesta, la relación con el método. Empezamos con, ¿por qué mientras caminas no te miras constantemente los pies? Nos vemos en el próximo. Esto es Conduce Mejor, tu mejor opción.